Pues ya ha sido el Sonic Central de este año y te voy a contar ahora mismo todas las novedades. Para empezar hemos tenido un nuevo tráiler de lanzamiento de Sonic Origins Plus que ya se encuentra disponible. Y la nueva actualización de Sonic Frontiers llega hoy mismo, de entre las cuales tenemos unas skins y añadidos para el aniversario de Sonic que son la mar de flipantes, nuevos desafíos en la zona abierta para que estemos muy entretenidos y nuevos movimientos. ¿Alguien ha dicho Spin Dash? Pues sí, ya puedes hacerlo en Sonic Frontiers. Además también hay nuevas skins para los cocos y son muy divertidas. Y ahora también podemos empezar con nuestra nueva partida Plus, que podemos empezar el juego al principio con todas las estadísticas y habilidades que teníamos en el juego principal. Así que ya sabes, tenemos contenido nuevo y gratis en Sonic Frontiers. En Roblox ha llegado esta nueva skin para celebrar el aniversario de Sonic en Sonic Speed Simulator. También hemos tenido por primera vez el tráiler 2 completo de Sonic Prime, y parece que Sonic y Shadow tendrán que embargarse en un nuevo viaje para salvar al multiverso. Sonic Prime vuelve el 13 de julio, y creedme, va más fuerte que nunca. Además nuevos eventos se vienen para los juegos de móviles, de entre los cuales tendremos un montón de cosas de Sonic Dash, que hace una colaboración con Sonic Prime en este caso. Super Silver ha llegado a Sonic Forces Speed Battle, así que no sé qué esperas, corre a desbloquearlo. Y sí, sí, también lo tienes en Sonic Dash. Además la skin de Lancelot, Cazador de Dragones, también estará disponible en Sonic Dash muy pronto. Y una skin especial está de camino, Classic Super Sonic estará disponible muy pronto. Mira cómo brilla, qué majo. Samba de Amigo llega este agosto, y es que Sonic también se apunta a la fiesta. Podemos desbloquear trajes de la franquicia de Sonic y al propio Sonic, con dos canciones que llegarán a Samba de Amigo, que son Seedscape y Fistbam de Sonic Forces. La Sonic Symphony llegará más lejos, no solo a Londres y Los Ángeles. También estará por Europa, así que preparaos que se vienen conciertazos por gran parte del mundo. Los vídeos de Tailstube que tanto nos han gustado volverán pronto al canal de las redes de Sonic. También hemos podido ver nuevas piezas de merchandising de Sonic, un montón de ellas. Anda, mira, esta le gustaría a Seth. Tenemos ya una Cable Guys de Sonic Moderno, pero también tendremos una de Shadow. Y os aseguro, muchas cosas más, como una guitarra o una figura de Sonic Adventure 2. Y una nevera portátil para tus refrescos. Además, IDW lanzará un cómic del 30 aniversario de Amy, en el cual Amy será la protagonista por primera vez. ¡Woo! ¿Vas a ir a la Comic Con? Pues Sonic abierta un restaurante allí. Las nuevas figuras de Lego Sonic llegarán en agosto, pero eso no es todo. Eggman se nos ha puesto a rapear y ha tomado el control de la situación. ¿Montando un Lego Sonic para que parezca más Eggman? Para Sonic Superstars se nos ha hablado un poquito del juego y demás, y cómo se ha implementado Naoto Shima en todo el desarrollo. Tenéis una entrevista completa de ambos en el canal de Sonic. Pero la sorpresa ha sido que Sonic Superstars contará con una colaboración con Lego. Y si precompramos ya Sonic Superstars, tendremos un Lego de Eggman como una skin disponible. Aunque vamos, estoy seguro de que todos los personajes del juego serán en formato Lego. Respecto a si Sonic 3, la película ha sido mencionada, o la serie de Knuckles, sí, han sido mencionadas. Pero claro, todavía no se han desarrollado por completo, es normal. Aunque ya han confirmado que la serie de Knuckles llegará en vacaciones, por lo que pongámosla a final de año aproximadamente. Pero sí, todo parece que con estas películas y este universo que están creando, todo va viento en popa. En general, estas han sido las novedades del Sonic Central. ¿Qué os ha parecido? A mí me ha gustado muchísimo. Esperad las nuevas novedades de Sonic muy pronto. Y si te ha gustado este vídeo, suscríbete, hago vídeos de Sonic en español todas las semanas. Yo soy SergianSegaSonic y nos veremos en otro vídeo, ¿de acuerdo? Así que ala, ¡hasta pronto!